Vienen las elecciones en el Colegio de Abogados y acá están visitándonos candidatos. Estamos con el Dr. Segundo Vega Adat, bienvenido doctor, candidato a presidente del Colegio de Abogados, así es. Y también con el Dr. Jorge Zahid, candidato a pro-tesorero. Representan al Frente, Manifiesto, Letrado y Compromiso Profesional. Largo el nombre, ¿eh? Bastante largo. Bueno, ¿cómo encaran esta previa a las elecciones? ¿Cómo están trabajando? Bueno, la verdad que primero agradecerles la posibilidad de podernos expresar. Bueno, nosotros hemos constituido un frente. Acá el doctor forma parte del frente. Bueno, yo soy el referente de Manifiesto Letrado. Él es el referente de Compromiso Profesional. Bueno, yo voy como candidato a presidente, él va como candidato a pro-tesorero. Y bueno, como para hacer una pequeña reseña, nosotros surgimos de manera espontánea, como una expresión y en la necesidad de los colegas, de los abogados y abogadas en ejercicio de la profesión, litigantes, que bueno, que ante la pandemia y ante el azueto que decretó el Poder Judicial en marzo, el 17 de marzo, sentimos, y al habernos, no solamente que esta pandemia afectó, digamos, la cuestión sanitaria, obviamente por la emergencia que declaró el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, sino que afectó de manera directa a nuestra labor profesional. Entonces, en la necesidad de, digamos, de aunar criterios y de salir a expresarnos, es que surge Manifiesto Letrado, digamos, obviamente como una denominación, pero que es la expresión genuina y, digamos, y verdadera, de, digamos, de la necesidad de todos los abogados y abogadas de Tucumán, de expresarnos y, obviamente, de manifestar ante los poderes, en particular el Poder Judicial, la necesidad de la apertura de tribunales y, bueno, así compartimos varias jornadas. También, obviamente... Y estos son coincidentes varias agrupaciones, ¿no? Totalmente. La apertura de tribunales. ¿Qué quieren cambiar ustedes en cuanto al manejo que ha tenido Vilone en el colegio? Mira, fundamentalmente, como decía acá el doctor, nosotros queremos abrir el colegio de abogados para todos los abogados. ¿Qué? ¿Ahora está para unos cuantos? Sí, sí. Nosotros llevamos 40 años bajo una dirigencia que lo único que ha demostrado es que el colegio de abogados representaba solamente un sector. Una de las primeras expresiones de eso es la indiferencia que tuvo el colegio de abogados con las necesidades principales que tienen todos los colegas, fundamentalmente para aquellos que son jóvenes abogados que recién se están iniciando en la profesión y no han contado, obviamente, con un respaldo durante todos estos años y más que en esta última pandemia con las funciones que debía realizar el colegio de abogados. Bueno, el colegio de abogados funciona como un gremio para el abogado y nuestro representante principal es el colegio, el cual tenía que haber visto por las necesidades principales que tenían los colegiados. Una de esas, por ejemplo, el hecho de haber decaído lo que es la función laboral del abogado que se viene, por un lado, siendo absorbido también por algunas funciones del Ministerio Público Fiscal es algo que le ha pasado mucho a los colegas que hacen penal que ven afectados tanto por la pandemia también por la absorción que está haciendo a veces el Estado en cierta parte del Ministerio Público Fiscal con la toma de los casos y quitando ahí la fuente un poco laboral de lo que tienen los colegas penalistas. Es ahí donde tenía que el colegio de abogados haber realizado su representación y ver cuáles son las primeras necesidades para cubrirlas. Bien, el abogado para poder trabajar este año ha tenido complicaciones por la pandemia. ¿Qué tanto nos afectó la tarea virtual? Y sí, la verdad que la tarea en ese sentido, como te decía y dice el doctor, se refiere doctora, afectó de manera directa nuestra actividad y el colegio al principio nos acompañó y después obviamente estuvo ausente o en realidad iba detrás de los hechos que es lo que nos reclamamos en su momento al presidente y a sus autoridades con el respeto que se merece porque ellos obviamente tienen la legitimidad de nuestra representación pero fundamentalmente nos afectó porque el Poder Judicial también estuvo, digamos, le faltó una planificación respecto a lo que debería ser ese proceso de transformación o en realidad de, digamos, de esa transición del expediente físico al expediente virtual. Dicho sea de paso, el año pasado ya, digamos, comenzaron con un procedimiento en dos juzgados de aplicar la digitalización pero era como una suerte de plan piloto pero eso obviamente con la pandemia nos obligó a los abogados, digamos, se precipitó ese proceso y nos obligó a los abogados primero a adaptarnos de manera rápida y urgente a la cuestión virtual a través del manejo de los sistemas informáticos, por un lado la Corte Suprema en el SAE y por otro lado el mostrador virtual para los penalistas del Ministerio Público Fiscal pero obviamente que eso nos obligó de manera rápida a tener que adaptarnos a esa realidad porque obviamente aparte de estar paralizado tribunal y cerrado tribunales se abría y se cerraba con turnos y después obviamente nuestros reclamos y de todos los grupos logramos que abra digamos, nos causó la necesidad de adaptarnos a ese proceso no tuvimos la capacitación suficiente los jóvenes y los no tan jóvenes pudimos en cierta forma adaptarnos a pesar de las fallas en los sistemas pero los más afectados fueron los abogados mayores adultos que la mayoría quedaron postergados y creo que eso obviamente es uno de los reclamos que nosotros le hicimos al Colegio del Poder Judicial porque debería haber habido un sistema mixto entre papel y digital para posibilitar esa transición y tratar de obviamente adaptarnos a la nueva modernización y mucho más en el contexto de pandemia Seguro Le agregaría un poquitito también ahí lo que dice el doctor no tan solamente a los abogados los afectó sino que hasta el día de hoy hay algunos juzgados que no cuentan con los medios tecnológicos para tomar audiencia hay juzgados que no están tomando audiencia y han suspendido hasta el día de la fecha las audiencias porque hay jugados de familia que dicen en el propio decreto de que hasta el tanto ellos no tengan los medios tecnológicos para realizar la audiencia se encuentran suspendidas ¿El colegio le brinda algún espacio para poder trabajar o no? Sí, obviamente que el colegio desde siempre brinda un espacio pero obviamente que ese espacio es muy reducido, muy acotado y aparte necesita modernizarse y mucho más en los tiempos que estamos viviendo y la cuestión digital que es fundamental nosotros dentro de nuestras propuestas estamos proponiendo de que el colegio obviamente brinde box y espacios y escritorios para que puedan los abogados atender a sus clientes obviamente más allá de que sea la cuestión virtual muchas veces para hacer firmar los escritos para cumplir con el procedimiento inclusive hasta con las audiencias hay abogados que esta crisis esta pandemia obviamente afectó de manera directa en la cuestión de no poder percibir sus honorarios por no poder justificar no solamente justificar su trabajo sino gestionar sus expedientes y se han visto obligados a cerrar los estudios a no poder costear un alquiler y lamentablemente el colegio si bien el colegio tiene la representación y tiene que brindar beneficios creo que una de las primeras de las primeras iniciativas y acciones es brindarles espacio para que el colega pueda tener por lo menos la oportunidad de atender un cliente hacerle firme un escrito y después hacer todo el procedimiento que es de la digitalización por eso creo eso es una de las propuestas que nosotros tenemos para que obviamente llegado el momento que podamos asumir que podamos gestionarlo ¿qué es la diferencia de las otras listas? y fundamentalmente que nosotros venimos haciendo un trabajo de campo y no son simplemente promesas o eslogan o speech que se conocen todos los años que se prometen y no se cumplen sabemos cuáles son las expectativas que tiene el abogado la mayoría de nuestros integrantes son abogados que han recorrido pasillos que están viviendo del día a día saben cuáles son las necesidades que tienen tanto ellos particularmente como todos los colegiados creo que específicamente nuestra agrupación viene a cumplir las promesas y son promesas que realmente sabemos que se pueden llevar a cabo bueno las elecciones son las elecciones son el 10 de diciembre que viene el 10 de diciembre ya estamos ahí estamos ahí por eso estamos con los tiempos acotados y la verdad que entre todo lo que es la campaña que es una campaña bastante rápida obviamente que nos está costando obviamente que la idea es llevarle propuestas concretas a los colegas y creo que eso lo que quieren escuchar los colegas es eso y nosotros sintéticamente lo que buscamos es que el colegio lograr el objetivo de tener un colegio presente a la par de los abogados y las abogadas de Tucumán tener un colegio resiliente que sea capaz de sobreponerse como a esta crisis que estamos viviendo de convertir esas debilidades en fortaleza y generar una oportunidad para el letrado y fundamentalmente tener un colegio abierto un colegio participativo y sobre todo un colegio integrador que realmente contenga a los abogados y abogadas y que obviamente que tenga la posibilidad de tener un espacio institucional para poder expresarse para poder analizar para poder estudiar todo lo que nos concierne a lo legislativo y fundamentalmente lo que necesitamos es recuperar el respeto de la institución del respeto de las autoridades hacia los poderes del Estado tanto el poder judicial los ministerios públicos fiscal pupilar y la defensa el poder legislativo el poder ejecutivo de hecho en nuestra ley nos dice que nosotros tenemos que ser consultores del Estado y asimismo también recuperar el respeto de las instituciones de las instituciones de seguridad de las instituciones administrativas y yo creo que eso es fundamental porque hay que rejerarquizar al abogado y hay que dignificar la profesión y ese es uno de los objetivos que tenemos para la nueva gestión bueno ¿qué opinan ustedes de la situación actual de la justicia ya que lo tengo acá? que está muy castigada hay muchos casos que han tenido trascendencia la falta de resolución no hay justicia rápida es una crisis de justicia sí hay una realidad y esto creo que lo marca toda la Argentina que siempre los escasos son recursos la diferencia creo que podría ser hoy son que las gestiones sean óptimas que se optimicen los recursos y que no solamente sean eficaces sino también sean eficientes sabemos que la sociedad pide de la justicia otra otra respuesta como dice usted hay una lentitud por parte de la justicia a veces para resolver los casos bastante han sido los hechos lentitud y malos fallos sí y malos fallos también obviamente y bastante han sido los hechos que nos han venido dejando como resultado de estos últimos meses que vienen a comprobar lo que se está diciendo creo que si la justicia con los mismos recursos que cuenta actualmente podría optimizar los recursos y tener otra mirada y responder más rápido a la sociedad yo agrego lo que dice completo lo que dice el doctor vos obviamente diste un diagnóstico totalmente objetivo la justicia está en crisis pero digamos lo que hay que lo que hay que digamos aclarar que esta pandemia esta situación digamos lo que ha hecho es visibilizar que se visibilice desnudar esa crisis que ya venía a lo largo de gestiones a lo largo del tiempo en la justicia y obviamente que eso afecta no solamente a los abogados que somos gestores de derechos y operadores de la justicia sino como decía el doctor a la ciudadanía porque la ciudadanía la ha perdido confianza pierde confianza en la justicia que obviamente que está representada por los jueces y los magistrados entonces nosotros también dentro de nuestra gestión y nuestra lucha pedimos le pedimos a la Corte Suprema le pedimos a los ministerios que la necesidad de armar de constituir una mesa de diálogo donde intervengan todos los factores involucrados los colegios de abogados de la capital del sur el gremio de judiciales el COE obviamente a través del ministerio de salud por la situación sanitaria y obviamente y el poder judicial en pleno significa tanto la Corte Suprema como los ministerios esa mesa de diálogo se logró conformar pero después no tuvo ningún tipo de operatividad entonces nosotros pedimos le pedimos al poder judicial que tenga la voluntad y el compromiso de asumir esa iniciativa de generar esa mesa de diálogo para que una mesa de crisis una mesa de diálogo una mesa de emergencia porque en realidad y aparte la profesión nuestra está en emergencia se fue declarada hace muchos años de emergencia pero esa declaración no fue acompañada con hechos entonces eso es lo que nosotros le reclamamos al colegio y esperamos que unifiquen los criterios que sea un solo mensaje y que obviamente que armen una planificación y una política judicial y nosotros una política colegiada para que podamos confluir en un mismo objetivo que es una justicia que llegue a la gente y nosotros poder dignificar nuestra posición que llegue bien y rápido totalmente rápido muy bien muchísimas gracias por la visita por favor encantado que todo se desarrolle con normalidad muchas gracias muy bien Juan José pasaron entonces los candidatos a en las próximas elecciones del colegio de abogados